bueno pues este es otro de los grandes problemas que tenemos que padecer los conductores profesionales y por eso este vídeo lo he titulado hora punta es decir yo puedo entender que todas estas personas que van en sus coches la gran mayoría de ellas van de camino de camino a sus trabajos pero pero claro pero claro que ocurre que ocurre con las horas que perdemos todos los conductores profesionales en estos atascos kilométricos en estas caravanas que tenemos que soportar un día tras otro estas caravanas en hora punta de entrada o salida a las grandes ciudades y a las grandes capitales de provincia que lógicamente son otro agravante más de que nuestras jornadas de trabajo pues tengan que alargarse pues hasta las 15 horas porque pues entre otras cosas porque nadie nadie absorbe esto nadie es decir el jefe el jefe te dice hombre hombre yo no tengo la culpa de que esté toparado bastante hacemos ya que que bueno que no podemos hacer todos los viajes que tendríamos que hacer pero claro si tú vas a facturación por viaje estoy a estar perdiendo dinero por culpa de esto si vas a kilómetros tú estás perdiendo dinero por por culpa de esto o sea que luego las empresas tú no le puedes repercutir a la empresa sobre el precio del viaje no es que claro es que el viaje no va lo mismo a las 8 de la mañana que a las 11 porque a las 8 de la mañana voy a tener un camión pues que va a tardar cuatro horas o cinco en hacer el viaje o tres horas y si te lo hago media mañana en dos horas está hecho el viaje porque el resto son caravanas claro el del el el que tiene que cargar el cargador usted va a decir yo que sé hijo a ver no no es culpa mía que que esté todo atascado no va a ser culpa mía que esté todo atascado yo ahora voy tranquilo voy haciendo pero por qué porque para qué para qué voy a correr más si es que no tiene sentido para qué voy a correr más si hay delante ya ya veis el alicate ya veis ahí el 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 tráfico este denso mañanero o sea no es que no para qué para qué vas a correr más para gastar más gasoil para gastar gomas ferodos de los frenos es una tontería y ojo y si y también os digo una cosa si la gente fuera más tranquila al volante no me refiero a los compañeros sea a los a los compañeros que van los camiones si los de los turismos no fueran tan agonías y fueran más relajados al volante y dejarán buena distancia con el con el coche que tienen delante en el efecto acordeón que se llama se llama efecto acordeón ese arranca para arranca para arranca para ese efecto acordeón se quitaba si se quitaba por completo porque habría cierta elasticidad en la circulación pero no llegarías a detener el vehículo pero claro como la gente son todos una colla de agonías que ven ven que los coches se empiezan a tirar y venga a correr a correr a correr a correr a ver si llego yo el primero al siguiente parón la gente no no sabe circular cuando hay tráfico denso cuando hay tráfico denso tú tienes que dejar tienes que dejar espacio mucho que corra al aire y reducir la velocidad y eso quita el efecto acordeón fijaos fijaos que en el de la formación del cap esto que hacemos los conductores profesionales a cinco años durante dos fines de semana y una tarde noche del viernes una de las cosas que nos dicen es que los camiones somos reguladores del tráfico porque al ir más despacio y mantener grandes distancias con el vehículo que nos precede a los de la LOXE vehículo que nos precede es el que llevamos delante pues reducimos el efecto acordeón y facilitamos la fluidez aunque sea a baja velocidad del tráfico las ciudades tienen un gran problema en hora punta que en un breve en un breve periodo de tiempo pues va mucha gente a trabajar a ellas y claro las vías de entrada no tienen la capacidad de absorber ese volumen de vehículos tan alto de forma puntual pero si nosotros le vamos dando un respiro reduciendo las velocidades pues os daréis cuenta de que prácticamente no tenéis ni que detener el vehículo vais a gastar mucho mucho menos combustible menos 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 ferodo de las pastillas de freno menos neumático y le vais a dar al vehículo o sea en ese momento lo estáis tratando con cariño pero yo a lo que iba este tiempo este tiempo que nos retrasa tanto por las mañanas a partir de las 5 de la tarde cuando sale la gente a los trabajos pues sí, sí, señoras y señores hay gente hay gente que entra a trabajar a las 8 de la mañana tiene una hora para comer y pliega a las 5 de la tarde sí, yo sé que muchos camioneros ahora os estáis poniendo la cabeza la mano a la cabeza no, Tony no puede ser eso es mentira eso no existe cómo puede haber gente que tenga esos horarios que tienen vida y suena el despertador no les suena a las 4 de la mañana pues quererme esa vida fuera del camión existe de verdad os lo digo en serio que no se engaño que eso existe bueno pues en este vídeo que es más corto yo lo que quería tratar era un poco esto el tema este de los atascos a primera hora que te dejas el disco en un atasco o sea las entradas a Madrid en hora punta bueno, son kilométricas pero muy kilométricas que te dejas ahí el disco pero vamos pues pues eso que que yo pongo un ejemplo claro no tú imagínate que tienes una chismómetra en tu casa de una marca especial un aparato especial que se llama chismómetra que mide los chiringuayos del aire y resulta de que a ti la chismómetra se te estropea y el servicio técnico porque no lo puede tocar nadie más que no sea el servicio técnico lo tienes yo que sé a 15 kilómetros de tu casa 20 kilómetros de tu casa pero claro lo tienes que llamar porque a ti la chismómetra de medir los chiringuayos la necesitas que esté operativa entonces si no me equivoco si no me equivoco corregidme cuando el técnico va a tu casa el técnico ya cobra desde que sale del taller cobra por horas desde que sale del taller no desde que llega a tu casa no, 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 no cobra desde que sale del taller claro si él se encuentra este atasco vale no el de ahora yo voy tranquilo los dejo que vayan tirando pero claro, si él se encuentra un atasco descomunal y está una hora hora y media en atasco claro él está trabajando porque va a hacerte un servicio con lo cual el desplazamiento entra dentro de su trabajo todos estos compañeros que van con los camiones por la carretera que se entremezclan a primera hora con la gente que va a los trabajos hay una diferencia o sea, los que van en los coches la gran mayoría van a los trabajos pero nosotros ya estamos trabajando que es diferente o sea, nosotros ya estamos en nuestro puesto de trabajo y la pregunta es ¿quién se hace responsable de estas horas? pues claro el jefe dice no, yo no te las pago porque esto entra dentro o sea, estos son gajes del oficio los atascos él tampoco le puede repercutir a la empresa para la que le trabaja porque la empresa para la que trabaja te va a decir no es mi problema vale y entonces esto ¿a quién cae siempre? ¿a quién le acaba repercutiendo? damas y caballeros una vez más la movida cae sobre las espaldas del chopper otra de tantas ¿eh? otra de tantas porque por ejemplo el ir a kilómetros yo siempre he dicho yo siempre he dicho que el ir a kilómetros eh a ver qué pasa aquí vale pues el ir a kilómetros no es más que traspasarle la responsabilidad de que un vehículo cargue rápido y salga rápido de cualquier almaceno de cualquier instalación traspasarle la responsabilidad y el estado de ansiedad y de nervios del que está a cargo del tráfico de los camiones se la está traspasando al chofer porque el chofer ya se pone nervioso porque sabe que si no cobra o sea, si no anda no cobra no gana o sea, sí que cobra pero menos no gana dinero vale cuando es una cosa cuando es una cosa que tendría que caer sobre las espaldas del de tráfico que es el que organiza la faena y el que te la da pero claro, es muy fácil decir no, no aquí vas a kilómetros eh y y si no y si andas ganas dinero y si no andas no ganas una mierda y ya te buscarás tú la vida ya te espabilarás o sea, es que de verdad es la forma más cruel más cruel de tratar a una persona o sea, de traspasarle responsabilidades que no le tocan porque nosotros somos trabajadores venimos a trabajar no somos no, no somos pseudo autónomos con una nómina que es como les gusta tenernos no, 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 no en fin que por suerte la verdad me llegan muchas informaciones me llegan muchas cosas y por suerte eh los conductores están abriendo los ojos y están denunciando y se están moviendo no en silencio lo están sufriendo en silencio como las hemorroides pero están reaccionando porque a mí me llegan a Tony Cornella le llega mucha información y le llegan muchas notas muchas notas de audio unas las puedo publicar y otras no y tengo que respetar a la persona que me dice que no que es una pena es una pena la verdad también os lo digo es una pena por dos motivos uno porque de poco sirve algo una nota de audio que puede ser muy buena que aporte mucha cosa mucho sobre todo mucho buen estado de ánimo para el resto de conductores que suba la moral a los conductores es una pena que me la quede para mí y y claro lógicamente también es hacerme perder el tiempo a mí que no me sobra ya os lo digo no me sobra entonces bueno también me sabe mal pero si me tenéis que mandar una nota de audio o un escrito un escrito que es una parrafada enorme que va bien porque leer es bueno para para retrasar el alzheimer no voy a decir nada va bien pero si luego resulta de que al final de todo me decís bueno pero esto esto guárdatelo para ti eh no no lo publiques ni lo saques en tu canal coño para que me lo mandas para que me lo mandas no o sea si me lo mandas dame dame luz verde dame carta blanca que aquí lo que aquí aquí lo que queremos ya son valientes es lo que queremos queremos valientes no queremos gente que 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 tire la piedra y esconda la mano no 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 que por suerte ya os digo por suerte ya 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 somos muchos ya somos muchos los valientes bueno familia pues nada yo voy a prepararme que tengo que tirar una lata por aquí y tengo que que hacer papeluskis y cositas ala nos vemos en el siguiente vídeo eh pero ya sabéis que el tema de las horas puntas no las horas putas no las horas puntas nos las comemos nosotros con patatas que esta no las pagará de venga que tengáis buen día hasta luego